Hola a todas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ari y estoy muy 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 feliz de que estés por aquí Bueno, hoy estamos en México todavía y vamos a ir a Chapultepec Bueno, estamos en Chapultepec, pero vamos a ir al castillo, ¿no? Al museo Al zoológico Al zoológico de Chapultepec Vamos a ir con mis compadres y su familia y todo eso Bueno, ya llegamos, es acá Pero no, ¿y dónde está señor? Ah, pues preguntar, ¿no? Ya llegamos, bien Es acá Va a preguntar mi esposo a ver qué Y ni siquiera comimos, se supone que ahorita en el camino íbamos a comer, pero no encontramos nada Entonces esperamos que aquí vendan algo o algo así, no sé Ojalá que sí, porque tenemos hambre ¿Tú tienes hambre, Farid? ¿No? Ay, yo sí tengo hambre No, no muchísima, pero sí tengo, quiero comer algo ¿Qué? ¿Allá? Ah, pero es fruta Sí venden algo acá, pero es fruta No, no es comida ¿Qué llamas como unas quesadillas o unas gorditas o algo así? No, no hay quesadillas ¿No hay? Sí Ahorita le digo a papá que pregunte, pero creo que no hay ¿En la noche a quesadillas? ¿En la noche sí? Ajá, allá ¿Ahí? Ajá ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Nada más? Cuando sale la luna ¿Cuándo sale la luna? Ajá Ah, ok, está bien Esta colonia está súper bonita Me gustan mucho las calles así Miren, les voy a mostrar Vean cómo son las calles O sea, están divididas Están bien amplias Y no hay tanto tráfico Y hay semáforos Y aquí se respetan Porque luego hay partes de aquí de México Que nadie respeta O sea, está horrible Pero aquí está muy bonito Se ve muy bonito Y hay arbolitos y todo Pero bueno, ahorita Bajo mi esposa a preguntar A ver dónde nos estacionamos Dónde podemos comer Y ahorita que venga Pues les aviso que hicimos Bueno, ya entramos Y hay Está muy bonito aquí Yo nunca había venido Y toda la gente trae a sus perros Es que hoy es domingo Yo creo que por eso Y traen a sus perritos Muchos, muchos perritos así Que los traen a pasear Y a jugar con la pelota Está muy lindo Y está lleno de árboles Hay perritos que los traen Hasta con suéter Ya preguntamos Y nos dijeron Que entrando al zoológico Hay como puestos de comida Entonces ahí vamos a entrar A ver si comemos algo Hay torta de tacos Hay tacos de canasta ¿Qué se te antoja? Hay fruta Aquí hay puestos Estos puestos decía ella O allá adentro Dicen que hay una placita Bueno, creo que vamos a comer Unos tacos de canasta Acá afuera En lo que llegan Nuestros compadres Vamos a comer acá Afuera tacos de canasta Aquí, miren Se pueden robar aquí, ¿eh? Miren, miren Quesadillas, miren Ah, mejor ahí Gorditas ¿Dónde están los canastaquis? No, pero aquí venden gorditas ¿Qué decías, princesa? Aquí te estoy diciendo Mi esposa está ahí Esperando a las gorditas Y nosotros, miren Farid, te andas subiendo a los árboles Bueno, en algunos yo le ayudo Ven Pero estoy recordando Yo cuando era chiquita Pues en mi casa Habían muchos árboles Y en general En todas las casas De ahí De donde yo vivía Habían muchos árboles Y siempre estábamos Trepadas en los árboles Y así desde muy chiquitas Estábamos trepadas En los árboles de nance Comiendo frutas Y cosas así Y se me hace muy bonito ¿Qué? ¿Qué? No manches Me espanté horrible con Farid Creí que le había Se me había ensartado Un espino o algo Pero no Solo se raspó Y me dijo que venga A ver el espino Ah, yo creo que son Estas cosas, miren Me acuerdo que estaba por acá Y lo primero que yo pensé Fue que se manchó con esto Pero luego lloró más Entonces creo que Estos son los espinos Que le rasparon Pero no son espinos Son como piñitas Se lo voy a ir a mostrar Para que vea Que no es gran cosa Porque él se espantó Un montón Mira qué era Tócalo Tócalo No son espinos Son piñitas chiquitas Mira ¿Por qué se me pegó? Porque se habrán pegado así No, no Mira No duele mi amor Tócalo No ¿Cuándo huele el agua de litro? Esto tal vez Parecen espinas Pero no son ¿Ok? Hasta lo puedes jugar Te picaron Tal vez te picó el palo Se enredó en tu pantalón Y te picó Pero no pica Hay un montón Pero no son malas Ve los perros Corren ahí Y no les lastima Sus patitas ¿Por qué? Porque no lastiman Ya nos trajeron Las gorditas Gracias 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 porque se atoraron en tu pantalón no es nuevo aquí rentan unas bicicletas para que tú andes pues por todo esto porque está grandísimo y queríamos rentar una pero no hay como que para poner a Farid no creo que lo pueda, no lo puedo sentar acá dice, esto no es un asiento y solo se puede hasta 11 kilos y Farid pesa 15 entonces no se puede no hay donde te pueda sentar Farid pero es tan padre vean él por ejemplo ya la va a devolver y bueno todo aquí está dividido como en cuadras primero está el bosque que era donde estábamos enfrente de la comida estaba el castillo pero nosotros nos fuimos a la cuadra de al lado que es esta donde está el lago y el zoológico antes de llegar al zoológico pasamos a pintarle las caritas a los niños Farid nunca se había dejado pero como vio que su prima Geo pues la pintaron entonces él dijo que estaba bien que se quería pintar de Spiderman y aquí lo están pintando y se veía muy incómodo vean parecía que quería llorar pero yo no dije nada porque si él dice pues ya no pero como no dijo nada nada más tenía su cara así como de llorar pero solo fue en el momento porque él luego ya andaba súper feliz con su maquillaje de Spiderman ahorita lo van a ver y bueno aquí ya estábamos entrando los domingos no cobran ni en los museos ni aquí en el zoológico entonces está súper padre venir los domingos solo que hay demasiada gente vean hay muchísima y la verdad es que este es como el que está en Mérida que les mostré pero si deja mucho que desear porque la colonia y todo está súper hermoso las instalaciones y todo pero ya el zoológico en sí los animales siento que están muy maltratados como que están sucios están flaquitos o sea no y hasta hay como mucho monte también incluso así como entre los animales y nosotros ya ven que hay como espacios bueno ahí vean ahí se ve como que no sé muy descuidado y vean pobres camellos estaban muy muy feos no sé me dio tristeza verlos así como que no estaban felices y yo sé que los zoológicos pues ahí están encerrados pero a veces por ejemplo el de Mérida se nota que están muy bien cuidados o sea tienen comida entonces está súper bonito ya nos quitamos del zoológico está enorme ay yo me puse este suéter para porque pues ya empezó a refrescar y está enorme nos cansamos muchísimo con trabajo llevamos al carro porque está lejísimos tengo los pies destrozados estuvimos cargando a Farid porque también está muy bien cansado ahí tiene su maquillaje que él no sabe andar con ese maquillaje porque le hace así y ya todo lo tiene tallado mi esposo igual está súper cansado pero pues tiene que manejarlo porque ya nos vamos a Puebla ya nos vamos a regresar ahorita y creo que se nos va a hacer de noche porque ahorita ya está ya se está metiendo el sol son las cinco y media apenas pero pues el atardecer es como a las seis de la tarde entonces sí nos va a agarrar la noche te quieres quedar? ajá te gustó mucho? te gustó mucho venir? ajá luego regresamos va? pronto sí? a Farid le gustó igual a nosotros nos gustó mucho venir aquí comimos las gorditas y tuvimos que irnos para allá y luego regresamos hasta lejísimos lejísimos y hay unas bicicletas acá les mostré pero no hay donde poner a Farid porque si tuvieran así como un asiento chiquito o algo así pues yo lo llevaba o mi esposo y ya nos íbamos en bici mejor ¿verdad? para la otra sí volvemos a venir queríamos ir al castillo de Chapultepec porque no conocemos pero pues no así como estamos no y aparte no nos iba a dar tiempo ni nada nuestros compadres se iban a ir porque ellos todavía se van a quedar aquí unos días más aquí en México pero bueno nosotros ya nos vamos así que ahorita les sigo grabando si hacemos otra cosa y bueno aquí ya íbamos saliendo nos quitamos relativamente temprano pero se nos hizo tarde ¿no? pero nos quitamos a esta hora porque no queríamos manejar en la noche entonces como que se nos pasó el tiempo y eso que queríamos pasar al castillo pero ya no pudimos igual y luego regresamos porque nos gustó muchísimo de venir a México al principio les digo que el primer día fue caótico pero los otros días nos encantó todo hasta el tráfico ya le habíamos agarrado la onda y todo entonces nos gustó mucho venir esperamos regresar pronto porque estamos cerquita este video quedó súper cortito pero es que no quería dejarlo así como que yo me cansé y ya no seguí grabando por eso está cortito pero bueno la palabra de hoy es viaje y nos vemos en el siguiente video hasta luego chau chau Gracias por ver el video